La limpieza o purificación es el primer paso hacia la prosperidad. Si no abordamos los niveles mentales, emocionales y visibles de nuestro mundo, no podremos experimentar una prosperidad satisfactoria ni duradera. Limpia tu vida justo como lo harías con un armario. Si realmente deseas disfrutar de la prosperidad, debes sacar esos escombros de tu armario y debes enfrentar los aspectos ocultos de tu pasado. Una vez que hayas completado el trabajo en el plano mental, puedes tener la certeza de que tus visiones de bienestar se materializarán en el mundo exterior a medida que el tiempo, las personas y los eventos se alineen en consecuencia. No estás intentando que Dios te otorgue algo. Simplemente estás abriendo tu mente para recibir la abundancia que Él te prometió desde el principio. Si transformas tus creencias acerca de la espiritualidad y la riqueza, podrás dar la bienvenida a un gran bienestar y prosperidad en tu vida. Por eso, activa la campanita de notificaciones y quédate hasta el final, porque hoy, en EcTV Play, queremos ayudarte a alcanzar el siguiente nivel en tu vida, tanto espiritual, financieramente y en todos los aspectos. ¡Comencemos! Katherine Ponder comenzó a dar charlas y clases sobre la prosperidad a finales de los años 50, cuando recién se convirtió en ministra de la Iglesia Unitaria. Aunque en ese momento no era rica y vivía en una modesta casa de una habitación, sentía que abrir su mente a la abundancia del universo la conduciría a algo mejor. Después de tres años, se mudó a una nueva y bonita vivienda, gracias a los conocimientos que ahora te compartiremos en este video. Algunos de los primeros alumnos de Ponder se sentían culpables por estudiar esta materia, pensando que buscar la prosperidad era incorrecto, incluso si estaban luchando para sobrevivir en tiempos de recesión. Sin embargo, cuando ella les aseguró que la prosperidad era algo compatible con la espiritualidad, respaldando su afirmación con ejemplos de la Biblia, se abrieron las puertas de la buena fortuna para ellos. Ponder describe la Biblia como el mayor libro de texto jamás escrito sobre la prosperidad, y destaca que líderes hebreos como Abraham, Isaac, Jacobo y José eran hombres acomodados, incluso millonarios. En el Génesis se menciona que Abraham, por ejemplo, era rico en ganado, plata y oro. La palabra oro aparece frecuentemente en la Biblia, y entre las miles de promesas que ofrece este libro sagrado, muchas se refieren directamente a la prosperidad financiera. Incluso el mismo Jesús realizó muchos milagros relacionados con la prosperidad, como la multiplicación de los panes y los peces, y convertir agua en vino en una fiesta en Canaán. Estos milagros realizados por él, nos invitan a abrir nuestra mente y corazón a la posibilidad de recibir bendiciones y abundancia en todas las áreas de nuestra vida, tanto material como espiritualmente. Muchos argumentarían que Jesús solo utilizó el simbolismo del dinero en sus parábolas para transmitir la riqueza espiritual. Mas no obstante, Katherine Ponder sostiene que él veía la prosperidad y la espiritualidad como una sola entidad. Ella le enseñó a sus alumnos que todo lo bueno llega cuando estamos alineados con Dios, que el apego a las posesiones es lo que resulta pecaminoso, y que el secreto de la prosperidad radica en reconocer que Dios es la fuente de nuestro sustento. Como Moisés dijo a los hebreos en Deuteronomio 8.18, Te acordarás del Señor tu Dios porque es Él quien te da el poder para adquirir riqueza. Esto quiere decir que, si te enfocas en las personas y circunstancias como la fuente de tu prosperidad, entonces estarás destinado a perderla. Ponder plantea una pregunta intrigante. ¿Es realmente práctico afirmar que una entidad no física, Dios, es la fuente de tu prosperidad? A lo largo de los años, presenció numerosos ejemplos que respaldaban esa creencia y quedó asombrada por lo efectiva que era. Por ejemplo, menciona a un médico perseverante que aseguraba que su sustento no dependía de sus pacientes ni de las condiciones económicas. Y sabiendo eso, de manera sorprendente, logró abrir una clínica completamente nueva en tan solo unos meses. Una en la que de verdad se preocupaba por ayudar a sus pacientes. También relata con humor cómo dos mecanógrafas que trabajaban escribiendo lo que ella les dictaba para su primer libro abandonaron sus empleos debido a los efectos tan positivos que tuvieron en sus vidas gracias a las lecciones que estaban transcribiendo. Incluso la ama de llaves de Ponder, a quien ella le había explicado las leyes de la prosperidad, decidió marcharse para seguir su sueño de convertirse en modista. Y al perseguir lo que en verdad quería hacer, tuvo un éxito notable. Pero no te confundas, esto no significa solamente apertura a recibir dinero. La prosperidad, tal como la concibe Ponder, es paz interior, armonía con los demás y salud física. Muchas de las personas que asistían a sus clases se sorprendían al constatar mejoras en estas áreas de sus vidas, además de recibir demostraciones de abundancia financiera. La práctica de la purificación antes de recibir algo bueno es un antiguo secreto de la prosperidad. El principio consiste en limpiar la mente de pensamientos desordenados y emociones negativas, porque al crear un vacío, permites que lo bueno se apresure a llenarlo. Para lograr un orden y armonía en tu vida, es recomendable comenzar por despejar el desorden presente en tu hogar, automóvil y o lugar de trabajo. A menudo, nos aferramos a objetos caros incluso si ya no los necesitamos, simplemente debido a su valor monetario. Sin embargo, si deseas atraer cosas valiosas hacia ti, es necesario deshacerte de lo que no quieres sin importar su valor económico. Según Ponder, el universo está perfectamente ordenado, y aquellos que se ocupan de sus propios asuntos de manera ordenada, se alinean con la riqueza que el universo tiene para ofrecer. Es importante tener en cuenta que Dios tiende a contener su generosidad, hasta que tomemos medidas para ordenar nuestras vidas, y que una vez que hagamos eso, ocurrirán cosas maravillosas. Las personas y situaciones caóticas comenzarán a perder su influencia en nuestra vida. Aquellas que no sean adecuadas para nuestro crecimiento, se alejarán, y al mismo tiempo, atraeremos a nuestra vida lo que realmente necesitamos para nuestro desarrollo y realización. Una forma importante de limpiar nuestra mente y abrir espacio para la prosperidad, es perdonar. Ponder nos recuerda que el resentimiento nos mantiene atados emocionalmente a personas o situaciones que incluso son más fuertes que el acero. El perdón es la llave para disolver esos vínculos y experimentar la verdadera libertad. Es posible que, al perdonar a alguien, sintamos que estamos perdiendo algo. Sin embargo, si algo nos pertenece por derecho divino, jamás podremos perderlo. Al soltar personas y emociones negativas, hacemos espacio para que se manifiesten cosas buenas en nuestra vida de formas que no podemos ni siquiera imaginar. La prosperidad se puede crear mentalmente en tres pasos. Escribir tus deseos, crear imágenes de aquello que deseas y la palabra hablada. Escríbelo. Para que tus deseos se hagan realidad en tu vida, es fundamental reconocer cuáles son. Pero para materializarlos, necesitas darle forma a través de palabras escritas. Ya que al tener claridad sobre lo que realmente quieres y plasmarlo en papel, le das a Dios la precisión necesaria para ayudarte a cumplir tus deseos de manera precisa y específica. Crea imágenes. Ponder nos comparte una valiosa instrucción. En lugar de luchar contra los problemas, debemos imaginar cómo salir de ellos. Una técnica efectiva para lograr esto es crear una rueda de la fortuna, colocando imágenes de todo aquello que deseamos en nuestra vida en un tablero. Al observar y disfrutar de estas imágenes diariamente, nuestro subconsciente las absorberá y comenzará a ayudarnos a dar forma a nuestra realidad. No tienes que crear una rueda de la fortuna muy elaborada para manifestar tus deseos. Incluso si lo haces de una manera casual, puede funcionar. De niña, Ponder anhelaba tener un anillo de piedras preciosas en forma de corazón, ya que había nacido el Día de San Valentín. Aunque no lo pidió, dado que su familia no era acomodada, décadas más tarde, una mujer que había estudiado sus libros la contactó desde lejos. La mujer había heredado una gran finca y quería darle algo en agradecimiento. A pesar de tener objetos más valiosos para ofrecerle, sintió la necesidad de regalarle un anillo de amatistas. Sorprendentemente, el anillo tenía forma de corazón, la misma forma que Ponder había imaginado en su mente desde que era niña. Este incidente le confirmó que la imaginación de lo que deseamos tiene un poder increíble, trascendiendo el tiempo y la distancia. La magia de la palabra hablada No basta con leer acerca de la prosperidad. Es a través de las palabras que decimos como ésta se manifiesta en nuestra vida. Al pronunciar afirmaciones diarias como Estoy rodeado de energía divina que se manifestará ante mí en forma de riqueza, podremos experimentar resultados rápidos. Un conocido de Ponder vio duplicado su salario después de seis semanas de decir constante y exactamente esas palabras. ¿Por qué las afirmaciones de prosperidad son tan poderosas? Los antiguos sabían que determinadas combinaciones de palabras producen vibraciones que resuenan con la inteligencia divina que impregna el universo. Aquellas declaraciones que emitimos al universo atraerán una realidad específica y con el tiempo se manifestarán como hechos concretos. El mensaje de Ponder es claro No luches innecesariamente cuando tienes el poder de las palabras para proporcionarte prosperidad. Úsalo a tu favor. Si no estás seguro de lo que realmente deseas, aún puedes experimentar prosperidad al afirmar que hay un plan divino para tu vida que se está desenvolviendo perfectamente. Este enfoque actúa como un atajo que elimina la confusión, la incertidumbre y los errores de tu camino. Pero aún así, debes estar preparado para los cambios, ya que el plan divino puede manifestarse rápidamente. Por otro lado, si parece que las cosas no cambian mucho, no significa que el plan no esté en marcha. Claro que está sucediendo, es solo que sigue el ritmo divino. Al igual que las flores, que nos muestran toda su belleza solo cuando están realmente listas. Todo ocurre en el momento adecuado. Un hombre compartió con Ponder que, aunque apreciaba sus libros, evitaba actuar de acuerdo con lo que escribía sobre el diezmo. Existe una tendencia en las personas de querer recibir, pero no de dar. Sin embargo, la práctica de dar tiene un efecto sanador más allá del diezmo que se trata de donar algo a quien lo necesite. Pero, ¿por qué es importante donar el 10% de nuestras ganancias? Los antiguos creían que el número 10 tenía un poder mágico para aumentar y al dar una proporción de lo que recibimos, aseguramos recibir aún más. Si somos generosos y ayudamos a quien más lo necesita sin ningún sentido de obligación, estaremos poniendo a Dios al frente de nuestras finanzas. Aunque muchas personas dan de manera automática por un sentido de malsana obligación, el verdadero poder de donar radica en darlo con amor, de buena gana y con gratitud. No tiene que ser precisamente a alguna organización religiosa. Puedes hacerlo a personas o entidades que realmente estén comprometidas con ayudar al prójimo. En conclusión, si deseas alcanzar la prosperidad en todas las áreas de tu vida, necesitas hacer algo clave, limpiar y purificar. Libera tu mente de pensamientos caóticos y emociones negativas y deshazte de objetos innecesarios que no te aportan ningún valor. Al crear un espacio vacío, permites que lo bueno fluya hacia ti. Es importante destacar que la prosperidad no se limita solo al dinero, sino que también influye la paz interior, la armonía con los demás y la salud física. Recuerda que Dios es nuestra fuente y alinearnos con Él nos traerá verdadera prosperidad. Hasta aquí nuestro video de hoy. Si te gustó, te invitamos a dejarnos un like y compartir el enlace con tus amigos y contactos para que también alcancen el siguiente nivel en su vida. Nos encantaría leer tus comentarios y opiniones, así que déjanos saber qué piensas en la caja de comentarios. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora y activa la campanita de notificaciones para que estés al día con nuestros últimos videos. Somos ETV Play Motivación, tu canal para ser tu mejor versión. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.